...2.0 para enfrentar estos delitos. Escuché ruido, circuló a 2 de la mañana porque el perro ladraba. Y ahí lo único que veo, gente entrar a mi casa, yo dije, están rando el auto. Suben los muchachos. Y ahí, entrega la plata, me pegaron, nos robaron todo, o sea, hasta la ropa. Todo, 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 hicieron tirar los televisores, sacaron los televisores de raíz. Una violencia de verdad desmedida. Incluso a primera hora, Ricardo debió ser atendido por el SAMU, debido a los golpes que recibió por parte de los delincuentes. Violencia extrema que esta familia de San Bernardo sufrió en su propia casa y mientras se sentían muy seguros, durmiendo en sus habitaciones. Niños de 13 años hasta los 30 años, se robaron todo, 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 todo. Le pegaron un cachazo a mi papá. Habían tres armados con pistola y uno con revólver. El grupo de unas 10 personas se movilizaba en dos vehículos, donde cargaron distintas especies. Además, se robaron el auto de la familia. Según las víctimas, había un delincuente que amenazaba con que les entregara dinero y joyas porque ellos habrían sido dateados. Sin embargo, el dueño de casa insistía en que no tenían nada de eso. El grupo se fue dejando a una familia aterrorizada y sin muchas de sus pertenencias, que les costaron años obtener. Aunque hace un tiempo se detuvo una banda que cometía turbazos en la zona occidente. Estos continúan y solo este año ya son seis los delitos en comunas de esta fiscalía. Ocurre ahora en la comuna de San Bernardo, lo cual no es raro porque muchas veces los fenómenos cuando se van desplazando, en la medida que las personas se van dando cuenta que en ciertas zonas, la verdad, el rigor del estado es mayor. Pero seguiremos investigando con el mismo equipo investigativo y con la misma intensidad que lo hicimos en la ocasión anterior. Una noche que además de un turbazo, también supo de un portonazo en San Joaquín. Un matrimonio que llegaba en su camioneta después de hacer el pedido del mes en el supermercado. Fue atacado por dos delincuentes que se acercaron a ellos y los amenazaron de muerte. Bájate, bueno, si no, la mato. Y qué hay que hacer ahí, chao, solté la camioneta nomás y la entregué. Uno siempre lo ve en la tele, pero uno nunca piensa que le va a tocar. Y ahora me doy cuenta que es terrible, que es terrible, uno se siente tan vulnerable. La encerrona tampoco estuvo ausente durante la última jornada. En Macul, una familia que se movilizaba en un auto de alta gama fue asaltada. Los delincuentes usaron dos vehículos y a punta de pistola sacaron a todos quienes iban al interior, incluyendo niños. Como tres, cuatro niños. Era una familia, como que venían de algo, de alguna fiesta o de algo. Los bajaron y los dejaron ahí en la calle. La persona salió asustada, incluso levantó las manos. O sea, salió así, hizo así, como que ya, bueno, entreguen todo y... Una seguidilla de delitos violentos que motivaron nuevas medidas por parte de las autoridades para enfrentarlos. El próximo año habrá un presupuesto adicional para el Ministerio Público de 5.000 millones de pesos para implementar un nuevo equipo ECO. Implementar, podríamos decirle, un ECO 2.0 para perseguir los delitos de robo con violencia, de manera que también haya sistemas que permitan que lleguen a los sitios de asociación siempre, fiscales y equipos que hagan las diligencias de inmediato. Pero por ahora se sigue una investigación normal para los temidos turbazos, que lamentablemente parecieran ser cada vez más seguidos.